Hoy les voy a leer el prestidigitador se va del circo. La carpa del circo estaba llena de luces y de música. Sonaban los platillos chim chim y el bombo bombom y los payasos rodaban por la pista y los acróbatas se columpiaban en las alturas o se descolgaban de los trapecios. El domador mandaba a los leones ¡Salten! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Hop! Y los leones saltaban. También saltaban los tigres porque el circo traía tigres y traía camellos y jirafas y osos amaestrados y un mono que tocaba el tambor y diez elefantes que bailaban tomándose unos a otros de la cola. Los chicos de la platea aplaudían a los perros amaestrados y no sabían si les gustaban más los equilibristas o los payasos de nariz colorada. Eso hasta que aparecía el prestidigitador. Sí, porque el prestidigitador y solo el prestidigitador era el preferido de los chicos. El prestidigitador golpeaba su sombrero con una varita así, pim pam, y del sombrero salía una bandada de palomas blancas. Lo golpeaba otra vez, pim pam, y del sombrero salían banderas y banderas que se agitaban solas. Y lo golpeaba por tercera vez y sacaba hasta cansarse montones y montones de conejos blancos y orejudos. Después, con su varita, golpeaba una tetera. Los chicos decían ¿Saldrá té? Pero, ¿qué iba a salir té? Del pico de la tetera brotaban fuegos artificiales. A veces, bueno, porque otras veces salían pañuelos que volaban por todo el circo, como si fuesen mariposas. Los chicos aplaudían hasta dolerles las manos y pensaban ¡Qué lindo ser prestidigitador! Pero el prestidigitador no pensaba así, ni muchísimo menos. Cada noche, cuando terminaba la función, decía ¡Uf! ¡Estoy cansado de sacar conejos de mi sombrero! Una vez le dijo al caballo de trapo que trabajaba en la pista con los payasos ¡Mira, caballo de trapo! ¡Estoy aburrido de estar aquí! ¡Mañana me voy a buscar otro empleo! El caballo de trapo sacudió la cola y exclamó ¡Yo también estoy cansado del circo! ¡Vámonos! Y se fueron. El caballo de trapo encontró trabajo casi enseguida, como tenía adentro dos muchachos que lo hacían andar y uno sabía escribir a máquina y el otro atender el teléfono, les fue fácil emplearse en una oficina, en el centro de la ciudad. Pero el prestidigitador no sabía escribir a máquina y no lo querían en ninguna oficina, así que caminó y caminó por las calles del centro y por las calles de los barrios hasta que al fin vio en la puerta de una fábrica un cartel que decía ¡Se necesita aprendiz de sombrerero! El prestidigitador entró corriendo a la sombrerería, pidió trabajo al sombrerero y el sombrerero se lo dio. El prestidigitador se puso un delantal, buscó después las tijeras, las hormas, el fieltro marrón y el fieltro azul y al mediodía tenía ya terminado un sombrero, dos, cinco, diez, veinte sombreros o más. El sombrerero estaba loco de contento con su ayudante. Tomó los sombreros y los puso en la vidriera de la sombrerería y se sentó a esperar a que llegaran los compradores. Al poco rato llegó un comprador y después cinco y diez y veinte más y se llevaron todos los sombreros que había confeccionado el prestidigitador. Se lo llevaron bien encasquetados en sus cabezas y cada cual iba más orgulloso que el otro luciendo su sombrero nuevo. Hasta que el primer comprador, andando y andando por la calle, se cruzó con una señora y quiso quitarse el sombrero para saludarla. Entonces, del sombrero salieron palomas y más palomas y salieron conejos blancos y orejudos y hasta salió un chanchito que se escapó corriendo por la calle. Sí, eso le pasó al primer comprador y más tarde le pasó lo mismo al segundo y al tercero y al cuarto y a todos los demás. Y cuando todos, furiosos, fueron a quejarse al sombrerero, el sombrerero le dijo enojadísimo al prestidigitador ¡Vete pronto de aquí! ¡Si no nadie querrá comprarme ni medio sombrero más! El prestidigitador se fue, pero no demasiado triste porque ya estaba un poco cansado de ser sombrerero y anduvo, anduvo por una calle con árboles y después por otra pelada hasta que, al fin, se detuvo frente a una confitería y pensó Me gustaría trabajar aquí Sería rico probar las tortas de crema Y entró corriendo a la confitería y pidió un empleo al confitero Y el confitero se lo dio El prestidigitador se puso un delantal pero no fue a servir el té a la gente que estaba sentada en mesitas No, el prestidigitador fue pasando el dedo por encima de las tortas de cremas y así, una por una, la fue probando a todas Cuando el confitero lo descubrió, le gritó bastante fastidiado ¡Basta de probar las tortas! ¡Toma esa bandeja y sirve el té! El prestidigitador tomó la bandeja, se acercó a una mesita e inclinó la tetera Pero del pico de la tetera, que iba a salir té salieron pañuelos de todos colores que volaron por la confitería como mariposas Y después salieron fuegos artificiales y estrellitas brillantes Los chicos que estaban en la confitería aplaudían y pedían ¡Más! ¡Más! ¡Otra vez! ¡Queremos té con leche con medialunas! ¡No pañuelos voladores con estrellitas! Gritaban otros El confitero escuchó a las personas mayores y le dijo al prestidigitador ¡Mejor que se vaya usted de mi confitería! El prestidigitador dejó la confitería un poco triste Le gustaba estar allí, cerquita de las tortas de crema Pero, ya en la calle, anduvo un poco por allí cerca primero y bastante más lejos después y se alegró de nuevo Ya estaba contento otra vez cuando se vio frente a una vieja panadería El panadero descansaba sentado en la puerta y el prestidigitador le dijo ¿Necesitó usted un ayudante de panadero? Sí, le dijo el panadero Pasa y amásame los panes El prestidigitador entró corriendo en la panadería Se puso un gorro blanco Mezcló agua, sal y harina y amasó un pan y otro pan Hizo panes redondos, panes largos panes grandes y panes chicos Después metió los panes en el horno y los cocinó La gente acudió a buscar panes Vio los panes del prestidigitador y los compró Y cuando la gente cortó los panes descubrió dentro Muñequitas de porcelana como en las tortas de reyes Anillos de oro como en las tortas de boda Y huevos de chocolate como en las tortas de pascua Todos corrían a la panadería y compraban panes y más panes Y el panadero no cabía así de gozo y satisfacción con su ayudante Quédate para siempre Le dijo El prestidigitador se quedó una semana Después otra Después un mes Hasta dos meses se quedó en la panadería Pero cuando pasaron dos meses Comprendió que aunque le gustaba mucho ser panadero Le gustaba más ser prestidigitador Entonces una mañana le dijo al dueño de la panadería Me vuelvo al circo Ya no quiero hacer más panes Ni redondos, ni largos, ni chicos, ni grandes El prestidigitador tomó por una calle angosta Y después por una avenida ancha Y cuando llegó al centro de la ciudad Vio junto a un edificio lleno de oficinas Al caballo de trapo Y el caballo de trapo galopó hacia él ¡Regreso al circo contigo! Le dijo el caballo al prestidigitador ¡Estoy harto de escribir a máquina y atender teléfonos! Así volvieron al circo El caballo de trapo y el prestidigitador Y cómo se alegraron los perros amaestrados Cuando los vieron Y los malabaristas y el domador Y los leones y los monos y los elefantes Y el oso amaestrado Pero más se alegraron los chicos de la platea El prestidigitador estaba tan contento Que en la primera función Golpeó su sombrero con la varita ¡Pim pam! Y sacó una locomotora de verdad Un cinco coches dormitorio Y un coche comedor Y un furgón todavía de cola El caballo de trapo también estaba contento Tanto que en la primera función Bailó, bailó y bailó Bailó tanto, tanto Que se le descoció un costado Y tuvieron que ponerle precipitadamente Un remiendo de tela a cuadritos Pero le quedaba muy bien Y colorín colorado Colorado, colorín El prestidigitador se va del circo Llegó a su fin Este cuento fue escrito por Jali Ilustrado por Ruth Barsavsky ¡Gracias! ¡Gracias!